Hola, muy buenas a todos y a todas. Bueno, me encuentro aquí comiendo chuches, ositos. ¿Queréis un poco? Mirad. Están que te cagas. Bueno, no digo que me desmonetizan. Están exquisitos. Bueno, como no queréis, os voy a enseñar un paquete que me ha llegado, ¿vale? Así que aquí lo tengo. Un paquetito grande. Y bueno, voy a proceder a enseñaroslo. ¿De acuerdo? Vamos allá. Vale, muy bien. Y aquí tenemos el paquetito. Esto yo no lo he puesto, ¿eh? Que conste. Esto lo ha puesto la chica que me lo vendió, ¿eh? Así que ya lo sabéis. Dale like. No le hagáis un feo a la chica, ¿vale? Vamos a proceder a abrir el paquetito este que tenemos aquí. A ver qué nos encontramos. Vamos a sacar esto. Se viene, se viene. ¿Hay algo más? Sí, sí que hay, sí. Madre mía, qué currado. Qué currado la chica. Vale. Bueno, y aquí tenemos lo que la chica nos ha mandado. Bueno, que se lo he comprado, ¿vale? No os creáis aquí que me lo ha mandado por amor al arte. Vale, vamos a ir rompiendo esto y vamos a ir sacando figuras de una en una. ¡Oh! Espectacular. Mirad esto. Se trata de Diglett. Está genial. ¿Sabéis lo que es esto? Son... Sí, una peonza. Vale, vale. Es una peonza, ¿vale? En este caso es de Diglett. Como podéis ver, pues esto se le mueve. Esto lo daban en Burger King, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, a ver si lo podéis ver. Sí, Burger King. Y esto es un mecanismo que siempre llevan los juguetes de Burger King, ¿vale? Que esto básicamente es que le tienes que dar así cuerda y representa que tiene que girar. Pero ahora no sé por qué no gira. ¡Vamos a bailar! Ya lo habéis visto, pues es Diglett y son... Básicamente son peonzas, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Vale, un llavero, también. Hoy os traigo merchandising del Burger King, ¿vale? Pues lo que tenía esa chica era casi todo del Burger King y dije... A muy buen precio y dije... ¡Buah! Me lo tengo que pillar, sí o sí. Aquí lo estáis viendo este... Estoy espeso hoy, no me sale el nombre. Este es Nidorina, en llavero. Y como podéis ver aquí... Bueno, ahí lo estáis viendo, creo que se ve un poco. El símbolo de Burger King y es porque ya he dicho, esto lo regalaban con Burger King, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos a Chansey. También una figura que está genial y que es otra peonza. De verdad que estas peonzas, es decir, el sistema que utilizan, me encanta un montón. Y que sea de Pokémon, pues eso le da un plus, ¿de acuerdo? A ver si podemos hacer rodar a esta. Luego, ¿cuál tenemos más? ¡Buah! Mirad este, es Venonat. Esta en particular me gusta un montón porque tiene como... Bueno, ya sabéis que Venonat es una bola peluda, ¿vale? Y como podéis ver, pues tiene también la textura de como si esto fueran sus pelos. Y ciertamente es un juguete bastante colorido en este sentido. Y este lo que tiene es la peonza, la tiene aquí detrás. Así que vamos a ver si quiere rodar o si no le da la gana, no lo sé. Vale, ¿ves? Esto es de la forma en que debe de rodar la peonza de Pokémon en este caso, ¿vale? ¡Madre mía! En este caso, ¿vale? ¡Madre mía! Vamos a dejar a Venonat aquí. Y vamos a seguir abriendo, pues hay más, ¿de acuerdo? Vamos allá. ¡Buah! Estoy súper contento con esto, ¿eh? La verdad es que están súper bien, me encantan. Vale, aquí tenéis a Graveler. Espectacular la figura. O sea, no solo está bien el hecho de que sea una peonza, sino que además también se curran un montón las figuras. Y este Graveler, la verdad es que es una pasada. Vamos a ver cómo rueda. ¿Vale? ¿Ves? Bien, bien. Muy bien. Genial. Hubiera seguido, ¿eh? Hubiera seguido porque lo ha parado, pero... ¡Madre mía, Willy! Aquí tenemos también a... ¡Buah! Aquí tenemos a Dito. Bueno, aquí tenéis a Dito. La verdad es que no sé por qué le está costando bastante enfocar a la cámara. Ciertamente, la textura de estas figuras, el tamaño y el material del que están hechos, me parece... O sea, que no lo hubieran podido haber elegido mejor. Y bueno, creo... Estoy viendo que Dito está un poco roto. Como podéis ver, aquí está un poco suelto. Pero bueno, esto es lo que tiene comprar cosas de segunda mano. A ver a qué Pokémon tenemos más. ¡Buah! ¡Atangela! Eh, de verdad. Estas figuras... Me estoy llevando una sorpresa con estas figuras. Son absolutamente genuinas. Son geniales. ¿Qué lo estáis viendo? ¡Madre mía! Mirad la cantidad de detalles que tienen. El tamaño que tienen. Son bastante grandes, ¿eh? Si lo pones aquí en mi mano, el detalle que tienen son geniales. La verdad es que los productos que ofrecía Burger King, en este caso, eran geniales. Vamos a ver cómo rueda este. Genial. También rueda genial. La verdad es que la chica lo han vuelto, vamos, mejor imposible. Aquí tenemos otro llavero. En este caso es de Electabuzz. Como podéis ver, es casi igual que la figura de Tommy. Lo que pasa es que es bastante más rígida. Rígida, además lleva el típico llavero este del Burger King, ¿vale? Bueno, aquí lo podéis ver por detrás. La cola, sobre todo. Y a ver si aquí se ve un poco mejor lo de Burger King. Muy bien, a mi perra le da por ladrar. Bueno, y aquí está. Lo voy a dejar por aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Kangaskhan, ¿vale? En este caso, que creía que era articulable, pero no. Aquí tenéis a Kangaskhan. También está muy guay. Aquí, además, parece ser el hijo o la hija de Kangaskhan. El mini Kangaskhan. Y ciertamente también está muy bien, ¿de acuerdo? Creo que esto es articulable. O quizás me lo estoy cargando. Y bueno, a ver si consigo de una maldita vez que podáis ver lo de Burger King. Allí, aquí se está viendo perfectamente. El símbolo de Burger King, ¿de acuerdo? Y bueno, como podéis ver, son llaveros. Es decir, que no tienen nada que envidiar a cualquier otra figura. Ciertamente, tienen una cantidad de detalles impresionante. Y bueno, me encanta muchísimo. Y estoy súper contento con esta compra, ¿eh? La verdad. Muy, muy contento. Muy bien. Y aquí tenéis a Clefairy o a Clefable. La verdad es que me lío bastante con estos dos Pokémon. Y bueno, básicamente también es una peonza. Vale, la última, de hecho, del día. Y también está genial. Está muy bien conservada. Vale, pues vamos a ver cómo rueda. Genial. A la primera. Perfecto. Estupendo. Y va cogiendo velocidad, parece. ¡Madre mía! Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Esto es increíble. Para, para, para. Vale, para. Ya está, ya está, ya. Vale, muy bien. Y ya por último voy a hacer un, un travelling horizontal para que podáis ver todas las cosas que he enseñado en este vídeo. La verdad es que estoy muy contento con la compra, pues me salió muy barata. Y mirad qué pedazo de figuras, qué pedazo de artículos voy a poder disfrutar y voy a poner, voy a poder añadir en mi colección. Y bueno, para toda esa gente que pregunta dónde compro estas cosas, básicamente la mayoría de las cosas las compro en Wallapop, ¿vale? Es una aplicación que hay de segunda mano aquí en España. O sea que para la gente de Latinoamérica no hace falta que lo busquéis, pues seguramente no os va a servir de mucho. Pero bueno, de todas formas podéis buscar en páginas de segunda mano. Seguro que vais a encontrar un montón de artículos como, como estos o parecidos. Muy bien, y ya por último a saludar a Yelco en la red, oh my god, Rodríguez Bodega. A también a Ulises Hernández Riclade y a Jenny Ardila, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por dar apoyo. Y si tú, sí, me estoy dirigiendo a tú, a ti, perdón. Si tú también quieres que te salude, solo tienes que decirlo abajo en los comentarios. Y, aparte del saludo, cuando sea que grabe el vídeo, también te vas a llevar esta pedazo de chuche. ¿Qué te parece? Esta no, porque me la voy a comer. Pero te puedo dar otra, porque tengo muchas más. Las que he enseñado antes. Así que, ya sabes. Si te ha gustado el vídeo y que eres más de este tipo, le puedes dar un buen like. Sobre todo, suscríbete al canal para más contenido de este tipo, unboxings, aperturas, review de figuras, blogs random, de todo un poco. Y puedes compartirlo con quien quieras, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.